Y un género musical unió la vida de dos exhabitantes de calle que en diferentes épocas vivieron en lugares en donde el vicio, la droga y hasta la muerte era el pandiario. El Cartucho y el Bronx adoptaron a José y Andrés, quienes ahora le rapean a Bogotá luego de pertenecer al programa musical de Lili Brom. Lina María Caro conoció la historia. Muchos años de mi vida, viviendo en esta esquina, el Bronx será mi casa, será mi parche, será mi vida. La letra de esta canción nació de las experiencias que tuvieron que vivir en las calles. Se narra con palabras, con lo urbano, lo bonito que es la vida. Por mostrar que una persona que ha estado en la calle y que ha estado mal y que ha tenido el costal puede salir adelante y puede ser un talento tremendo. José estuvo en la intervención del Cartucho y desde su rehabilitación se dedicó a formar personas que así como él vivieron en la calle. Que la música cuando la escuche a alguien diga, uy me tocó, me dio donde era y yo no quiero vivir lo que le pasó a ese pelado, yo quiero salir en este momento. Andrés, por su parte, estuvo 12 años en la calle y fue testigo de la intervención del Bronx hace un año. Como se puede decir internado, pero en tres cuadras, que era lo que era la calle del Bronx, tres cuadras de infierno, de sufrimiento total. El talento de los dos hoy está junto en este trabajo musical en el que participaron cerca de ocho personas. En muy poco tiempo realizamos pequeñas cosas de nuestra vida, tanto de la mía como de la de él y unimos una canción que se le agradece a Bogotá, tanto por lo que hizo conmigo, como lo que hizo por él, como lo que está haciendo por muchos jóvenes. Lejos de las drogas y de la calle, los jóvenes le agradecen a Bogotá y a la alcaldía de Enrique Peñalosa por la segunda oportunidad de vida que les brindó. Me trataron como hermano, me brindaron.